Bueno, Francis, buenas tardes. Buenas. Llega lo bueno ya. Porque estabais esperando lo que estaban hablando todos, los aficionados, los directivos, los pueblos futbolistas, la vida, y una vida tan bonita que hemos presentado. Sí, la verdad es que teníamos ganas ya. Teníamos ganas de empezar, después de un año atípico, un año complicado, que era corta la liga, pues la verdad es que teníamos ganas de que empezara una liga ya al completo y encima, como en la liga, que va a ser una liga bonita y a la vez complicada. Y bueno, ¿el equipo cómo lo ves? Bien, el equipo bien. ¿El equipo nuevo? Sí, al final un equipo prácticamente nuevo, que era difícil. Al principio no nos conocíamos, unas ideas totalmente distintas del año anterior. cogiendo conceptos nuevos y ahora ya se ve otro equipo. Al de las primeras jornadas, los primeros partidos de pretemporada. Al principio nos costó, porque, bueno, lo que te he dicho, gente nueva, ideas nuevas, cuerpo técnico nuevo. Pero ahora ya se ve un equipo que tiene una identidad, que sabe lo que quiere, que sabe lo que quiere el Mixte, que los conceptos lo está asimilando. Y nos queda que mejora todavía, pero tenemos que ir a pasos ligeros porque ya esto empieza. ¿Y la sensación con el Mixte? Sí, la verdad que sí. El Mixte ya me habían hablado muy bien de él, pero es verdad que otro que me dijeron era real, era real. La verdad que es un tío de puta madre, es un tío muy bueno, buena gente. Y la verdad que la idea del juego es muy atractiva. Seguro que disfrutaremos tanto el equipo como los aficionados. El inicio del sábado, todo un Villarreal, ¿ves un filial de un primer o qué vamos dentro? Sí, es un rival complicado, al final igual que todo. Es un filial de uno de los mejores equipos de Europa que ha ganado, que ha ganado la UEFA, la Europa League, y al final tiene muy buen equipo, un equipo muy completo, un equipo de niños que quieren estar en el primer equipo, que tendremos que jugar nuestros juegos y sabemos dónde le podemos hacer daño e intentaremos a partir de ahí, de hacer lo que estamos trabajando e intentar hacerle daño a ellos. ¿Te has convertido en el veterano de la plantilla? Es verdad, es verdad, es verdad. Ya te digo, totalmente nueva la plantilla y al final el que lleve más tiempo aquí sí yo. Bueno, inculcarle a los nuevos lo que significa San Fernando, lo que significa el equipo, la ciudad, cada partido. Bueno, intenta ayudar a los nuevos y al final es saber que aquí no hay nadie. Más que nadie, ni menos que nadie, que somos todos y cada uno nuestro granito de arena y hace un buen año que será muy complicado, como te dije antes. Los nuevos conectados bien, ¿no? Sí, al final tenemos un grupo humano muy bueno, un vestuario muy sano y muy alegre y se ha dado tan rápido. ¿Y tú llegas en un buen momento en la pretemporada, marcando casi los partidos? Sí, bueno, al final la pretemporada es para coger minutos, para coger forma física, pero sí es verdad que, bueno, que si mete goles pues llega con esa sensación buena de hacer goles, pero ya sabemos que la pretemporada no tiene nada que ver con la liga. Y por lo menos el sábado va a poder haber más público, ¿qué es lo que va a pasar? Que el máximo puede ser 700. Sí, al final también eso es un punto a favor nuestro, de tener a nuestra gente, de tener a nuestra gente enganchada, de que sabemos que tienen ganas de fútbol, de que va a ser un año muy bonito para el espectador, de que el club ha hecho todo lo que ha podido para que venga gente. Bueno, esperemos que el campo esté lo máximo lleno posible, las personas que puedan venir y que se sigan enganchando gente. ¿Y qué resulta lo ha ganado? Ganar. Igual, lo que sea, pero ganar. Bueno, suerte. Gracias.